No tiene todavía el permiso de conducir Autoscuela Almendralejo pone a su disposición toda clase de posibilidades para su obtención En especial cursos intensivos en horario tanto de mañana como de tarde para una mayor facilidad y comodidad Estamos en Avenida de la Paz y en calle Julián García Hernández Autoscuela Almendralejo, muchos años a su servicio Una nueva iniciativa popular entra en la vida política de la ciudad Barajan llamarse Almendralejo toma la palabra aunque es uno de los posibles nombres Esta iniciativa la componen varias agrupaciones de la izquierda almendralejense Que no se ven identificados con la forma de gobernar del PSOE La componen Izquierda Unida, Frente Cívico, la Plataforma de Trabajadores y Ciudadanos Independientes Que llevan más de tres meses reuniéndose todos los viernes en el centro cívico con ciudadanos en general Que apuestan por esta iniciativa abierta En principio tomaba la palabra Joaquín Macías que a la postre se escucha Podría encabezar la candidatura a la alcaldía de Almendralejo En su intervención hablaba de alguno de los puntos básicos de su programa Que tiene como prioridad recuperar el ayuntamiento para los ciudadanos Denominando que hasta ahora ha estado secuestrado por el grupo político de turno El motivo de convocaros es decir que os vamos a presentar Como no podía ser de otra manera a las elecciones municipales Que efectivamente seremos una plataforma en la que irá Izquierda Unida El Frente Cívico, la Plataforma de Trabajadores y Ciudadanos Independientes Consideramos prioritario recuperar el ayuntamiento para los ciudadanos Estos últimos cuatro años el ayuntamiento ha estado como secuestrado Por una especie de grupo político que lo ha mantenido alejado de los ciudadanos Incluso físicamente, no se podía hablar con concejales ni mucho menos con el alcalde Que hay otras cuestiones que hay que recuperar como por ejemplo el plenillo Para que los ciudadanos puedan preguntar directamente a concejales, al alcalde El tema de la democracia participativa para que los ciudadanos decidan Allí donde se puede, en qué hay que gastar el dinero y cómo Es decir, unos presupuestos participativos La transparencia en la gestión, que es una cuestión que cada día se demanda más Y que es necesario que esté al alcance de un clic del ordenador Y en el tema de la administración democrática También queremos insistir en el tema de los servicios públicos Aunque Pilar hablará un poco más de todo esto La importancia que para nosotros tiene el medio ambiente Que el desarrollo de Almendralejo sea un desarrollo sostenible Posteriormente intervenía Pilar Ramos Perteneciente a la ciudadanía independiente Asegurando que solo los ciudadanos son los que pueden sacar adelante la situación actual Hablaba del empleo como la principal preocupación de los ciudadanos Apostando por potenciar la agricultura como base importante en la zona Recuperar a los desempleados para que trabajen en este medio Apostar por el comercio y el sector comercial Además de apoyar al sector industrial Creo que somos los ciudadanos los que debemos intentar sacar adelante lo que está pasando en este país Y si nosotros mismos no somos los que nos implicamos Creo que las soluciones no van a venir de fuera Entonces me parece que este es un proyecto que nos debemos implicar todos Porque es un proyecto abierto Es un proyecto que recoge todas aquellas ideas Que van a intentar por lo menos cambiar las cosas como han venido sucediendo hasta ahora Llevamos siete años sumidos en una crisis sistémica, política y económica Y esa crisis la tenemos que salvar entre todos Eso está claro A mí precisamente y personalmente creo que el empleo es una de las cosas que más me preocupan Porque creo que es el gran problema que tiene a día de hoy este pueblo, esta región y este país Creo que hay una segunda cuestión importante Es que somos un pueblo de comercio Un pueblo de comercio y que tiene que ser ese comercio además el que siga atrayendo No solamente a la gente del pueblo sino a la gente de los alrededores Y atraer al mayor número posible de personas Y con lo cual crear un sector comercial que sea un centro en toda la comarca que tenemos Y seguir potenciando también desde el ayuntamiento aquí Y por último no olvidarnos del sector industrial Que es un sector que está siendo muy atacado por esta crisis Y desde el ayuntamiento también creemos que se debe apoyar lógicamente a todos aquellos empresarios que tengan iniciativa Finalmente hablaba el representante de la plataforma por los trabajadores, Miguel Cansado Que decía apostar por Izquierda Unida para trabajar por un futuro proyecto Que tiene como objetivo conseguir un alcalde o grupo político fuerte en el ayuntamiento de Almendralejo Cansado decía que desde que cayó la crisis se está reivindicando una solución para la emergencia social que se vive Y que ninguna opción política actual puede defender los problemas que tiene la ciudadanía Hemos decidido en esta asamblea que mantenemos todos los viernes Haber apostado por Izquierda Unida y muchas personas independientes que tenemos De diferentes edades y algunos sectores Y digo que hemos apostado por trabajar para un futuro proyecto Para que tengamos en el futuro o bien un alcalde o una alcaldesa O un grupo municipal muy fuerte Desde el año 2008 Cuando vimos que cae la crisis Hemos estado reivindicando Y planteando al ayuntamiento de Almendralejo Y a diferentes gobiernos a nivel regional Las reivindicaciones que necesitaban este pueblo Que no es posible ya En este país y en este pueblo Reivindicar y hacer una serie de planteamientos Tanto al gobierno local como al gobierno regional Por parte de Izquierda Unida Y ya vuelvo a manifestar los independientes Hay una nueva forma de hacer política en este pueblo Vamos a hacer una elaboración colectiva De un proyecto común ¿Qué quiere decir esto? Que no somos nosotros los que vamos a hacer la elaboración de ese programa electoral Sino que serán todos los colectivos Todas las asociaciones Y todas las personas que estén dispuestos a escucharnos Y además hacer cualquier tipo de planteamiento Por lo tanto hoy Lo que está ocurriendo es que son los ciudadanos los que tienen que tomar la palabra Sé que ya no crees en nadie Eres extremeño y para ti las cosas no se dicen Las cosas se hacen Por eso no prometimos el AVE en el 2010 Lo que hemos hecho es licitar En tan solo 3 años y medio Más de 800 millones de euros Y gracias a ello vamos a conseguir Desde Extremadura Ir en tren a Madrid no en 6 horas Sino en 3 horas y media Lo mejor está llegando Y nosotros Hacemos extremo